Hola, soy María José Rivera, tengo 26 años y llevo 19 años practicando este deporte. Mi pasión por la natación empezó cuando tenía 6 años, pero en realidad entré a nadar porque tenía problemas de asma, así que era una cura para la enfermedad. Bueno, como era competitiva, entonces eso me ayudó también a superarme diariamente. Ahora estoy muy contenta que voy a representar una vez más a mi ciudad y a mi país, sobre todo a mi club. Y bueno, sé que me va a ir muy bien porque he entrenado muy duro todos estos días. Y bueno, ha llegado el momento y ya estamos cerca de los Juegos Olímpicos que son en París en 2024. Así que este es un paso que nos acerca hacia las Olimpiadas. Quería aprovechar de agradecer a la empresa NOS Primer por ser parte de nuestro sueño. De hecho, hay gente que está trabajando en la deuda de nosotros, no solo es el de cortita, tenemos entrenador, psicólogo, fisioterapia, entonces es algo que requiere de mucha preparación y de mucho dinero, así que para nosotros ha sido una ayuda muy grande. que nos puedan apoyar y aprovecho de invitar a las otras empresas que se puedan unir.